Déjame besar tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Déjame ver el movimiento que hacían tus manos Cuando nos entregamos Cómo olvidar Estos besos que me hicieron volar Al universo Mi interacción Acariciaban los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha dictado tu corazón Olvidaré Esos momentos de locuria y de pasión Esas entregas que me hicieron Ganar sin precaución Sin imaginar Que llegaría este cruel adiós Déjame besar tus labios Déjame besar tus labios Déjame ver el movimiento que hacían tus manos Cuando nos entregamos Cómo olvidar Estos besos que me hicieron volar Al universo Mi interacción Mi interacción Acariciaban los rincones más secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha dictado tu corazón Olvidaré Olvidaré Esos momentos de locuria y de pasión Esas entregas que me hicieron Ganar sin precaución Sin imaginar Que llegaría este cruel adiós ¡Suscríbete al canal!